Hola, ¿qué tal amigos de Tú Eliges? Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar con el teatro, recomendación que nos da nuestra querida Elena Mendoza sobre esta puesta en escena que en temporada anterior tuvo lleno total en la temporada anterior y que obviamente esto se va a replicar en esta nueva temporada que comienza. Estamos hablando de Amores de Colores que regresa a la cartelera los sábados de agosto en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare y es que Amores de Colores podríamos definirlo de esta manera. Existen miles de formas en las que el amor se manifiesta en la vida y así una vez más esta puesta en escena regresa, regresa con este gran éxito obtenido una obra de improvisación teatral que muestra la complejidad o sencillez de las relaciones amorosas de las personas de la comunidad LGBTQIA+. En esta obra el público elige el personaje protagónico y le acompaña a descubrir que el amor viene en distintas formas, distintos colores y que los caminos que toman las relaciones pueden ser muy variados. Las posibilidades son infinitas por lo que cada función es única e irrepetible. Con todo ello, lleno total, éxito total. Regresamos a tu deliges.